Aplausos Música Se quiso pasarte listo Con el jefe en el comando Pero el jefe ya sabía Que él era el loco de sapo Se le saltaban los ojos Guardas tantas Calentadas En el hacienda tierra blanca Dicen que fue al que fueran De todos el número uno Por ser uno hambre formal Pero al pasar el tiempo Se convirtió en criminal El hombre Pedro Gaitán Descendió entre el cuatro Atomos por animales Siempre les tuvieron miedo En su lista traiban siempre Dejaron solo los potreros Por la orilla de la brecha Que va rumbo a perros bravos Se lo encontraron colgado En la ciudad en su cuajo Aquí se acabó el corrido Del terrible ojo al desampo Dejaron solo los potreros You have been watching Domingo Live